¡Qué bien apretar la pierna! Parecía falta, el árbitro dice nada, juegue. Me parece que sí la inercia, sí le dan un llegue al Atlantista que queda derribado ahí en el terreno de juego. No se levanta todavía. Juan Pablo Domínguez es el que quedó derribado, que viene el disparo. ¡Gol! ¡Del Atlante! ¡Aparece Edson partida y saca riflazo abajo! Cruzando la estirada del guardameta Rafael Ramírez. Que no puede hacer absolutamente nada para evitar la caída de su marco. Y el festejo saludando a la cigüeña. Así que el potro empieza a galopar en Yucatán, 1 por 0, Tito. Una de las modificaciones que había hecho Mario García para este partido con base al último once que perdió ante Dorados de Sinaloa en la jornada 17, le termina dando resultado.